Vivo temorizado a que no se vea justicia, vivo temorizado a que se me coloque una insignia como un ser humano tachado, marcado. Explicar lo que siente después de nueve meses preso, provocó que su voz se entrecortara y sus ojos le brillaran. Un nervioso y desencajado Carlos Cacho se presentó ante la tercera sala penal para reos en cárcel para exponer sus alegatos y evitar que la condena de dos años de pena privativa de la libertad que recibió por conducir en estado de ebriedad y atropellar a Humberto Izarra varíe a siete años como ha solicitado la fiscalía. Izarra no estuvo presente, pero sí su abogado, quien es también su tío. Si bien es cierto que se encuentra temorizado, se encuentra nervioso, muy titubeante al hablar, casi con lágrimas, pero eso ya es parte del teatro. A las ocho y media de la mañana, familiares y amigos de Cacho llegaron al penal San Jorge, donde purga prisión. Todos llevaban las pulseras que el maquillador confecciona ahí. Se necesita un símbolo de amistad para nosotros. ¿Siempre las usamos? Siempre, siempre, siempre llevamos para todos los sitios. Quiero decirte que te quiero mucho y deseo que esta Navidad la pases con tu señora madre. El abogado de Cacho, José Urquizo, pidió a las magistradas que no le amplíen la condena. Que no le pueden aplicar, obviamente, este argumento de haber estado conduciendo en estado de ebriedad, porque materialmente no lo pueden probar. El conductor de televisión reconoció que la noche del accidente no portaba licencia de conducir. Dijo también haber pagado 62 mil soles para la recuperación de Izarra, y que este cruzó intempestivamente la vía. Incluso yo hago un ligero quiebre en el vehículo para que termine de cruzar. Eso es mentira. Está sorprendiendo a la sala. Él dice que ha querido esquivar. Mentira, señorita. La sala penal tendrá un máximo de 30 días para resolver el pedido de la Fiscalía y evaluar los argumentos de Cacho y su defensa.